Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Piloto Android, mi nombre es David Hernández aquí yo limpiando lo que es el último flashing del LG de la serie B después de ello mismo destruirse este es el LG V60 Team Q5G entonces mi gente, ok, tú estás en este video porque quieres saber si vale la pena comprarse el LG V60 este dispositivo anda en el mercado ahora mismo en unos 450 dólares renovado, va y lo busca en Amazon y te va a aparecer entre 430, 450 y así sucesivamente eso sí, sin esta segunda pantalla es el case, este es el dual screen más adelante te voy a enseñar como que tú lo vas a colocar aquí si la quieres comprar en segunda pantalla cuesta como unos 150 dólares este celular, la verdad es bastante grande tenemos una pantalla de 6,8 pulgadas de tecnología Full HD Plus 1080 x 2460 nada que envidiarle a una pantalla 2K este celular está construido en cristal en la parte trasera tenemos aluminio en los laterales tenemos nosotros lo que es un YAD 3.5 que por lo menos lo tenemos aquí porque ya hay muchas marcas que han quitado eso y gracias a LG por siempre incluir lo que fue el YAD 3.5 en toda la serie B y en toda la serie G, aquí tenemos lo que es el Jack el Jack no, el puerto tipo C, el micrófono y el altavoz que bastante bueno es el audio en este equipo tenemos nosotros lo que es el el Quad DAC, la verdad bastante bueno tenemos el 3D Sound la verdad bastante bueno también a la hora de nosotros colocar lo que son unos audífonos por cable este teléfono también cuenta con lo que es el audio estéreo el audio estéreo es que se combina el auricular para llamadas con el altavoz de celular así haciendo un sonido mejor y envolvente este celular cuenta con lo que es el Snapdragon 865 8 GB de memoria RAM y tenemos 128 o 256 GB de almacenamiento interno bueno hay dos versiones una de 128 y tenemos una versión de 256 GB este teléfono cuenta con un notch gota de tipo gota de agua en la parte frontal donde se aloja una cámara de 10 megapíxeles que arroja unos resultados bastante regulares no tan buenos pero son buenos ok entonces nosotros contamos con dos camas, tres cámaras en la parte trasera una de 64 megapíxeles una de 13 megapíxeles de ángulo ancho y tenemos una de TOF 3D un sensor TOF 3D este celular es compatible con el agua y el polvo tenemos lo que es una resistencia militar 810G que más podría decirte yo sobre el Jeep B60 perdón tenemos también lo que es una batería de 5000 mAh una batería bastante buena que combinado con lo que es la pantalla de resolución Full HD la verdad va a arrojar bastante buenos resultados este celular salió al mercado con Android 10 tenemos un peso de 214 gramos la verdad bastante bueno el Jeep B60 hoy en día anda a un precio más o menos vuelvo y te repito de unos 450 dólares si lo compra usado el teléfono está construido en cristal y en aluminio en los laterales vuelvo y repito así que este celular la verdad te va a coger cualquier tipo de juego bastante rápido no vas a tener lag ni nada de eso bastante bueno el Jeep B60 no hay nada más nada que hablar mi gente vamos a poner lo que es el case para que ustedes vean vamos a colocarlo por aquí la verdad a mí me encanta esta la doble pantalla para juegos y cosas así pero esto es más dedicado para las personas que le gusta usarlo a multitarea por ejemplo tener una aplicación abierta por ejemplo tener una aplicación abierta en esta pantalla tener por ejemplo aquí la aplicación de Amazon abierta o sea podemos hacer tenemos dos celulares en uno prácticamente se cierra de esta forma aquí tenemos otra pantalla donde nos indica lo que es la hora aquí tenemos también la fecha y la batería el porcentaje tenemos de batería aquí también cuando nos llaman aquí presenta el nombre de la persona pues que nos llama la verdad el LG B60 es un teléfono bastante bueno tenemos nosotros aquí lo que es el sensor de huella digital óptico como ustedes pueden ver bastante rápido lo que es el sensor de huella digital debajo de la pantalla no hay nada que quejarse en el LG B60 la verdad es un dispositivo bastante bueno y que está a un buen precio hoy en día este teléfono salió a competir con lo que es el Samsung Galaxy Note 20 y la verdad es bastante bueno es bastante bueno el celular no tengo nada de que quejarme en este aparato en el LG B60 déjame aquí debajo en los comentarios si a ti te gusta ese celular estás aquí en este video porque tal vez te lo quieres comprar y tienes esa duda que después que LG dejó de fabricar celulares tiene ese miedo sin comprártelo o no déjame decirte que este teléfono tiene dos años más de actualizaciones tanto Android 12 como Android 13 y un promedio de vida que yo le diagnostiqué de unos 6 años y tú lo cuidas bien tú sabes y no lo dejas romper aunque puede durarte más de ahí pero a nivel de software tenemos dos años de vida de actualizaciones déjame decirte también que por ejemplo porque un teléfono no se te actualice ya por ejemplo tenemos este Android 13 ya imagínate eso no quiere decir que de ahí para allá ya el teléfono no va a funcionar porque no le vayan a llegar a actualizaciones porque claro que sí en mi caso yo tengo también lo que es el LG B40 llegó hasta Android 10 todavía lo estoy usando es el teléfono con el cual estoy grabando este video así que déjame aquí en los comentarios si te vas a comprar el LG B60 aquí también en este canal tengo la review de este teléfono si quieres saber más a profundidad sobre él mi nombre es David Hernández de Piloto Android hasta la vista baby I'll be back y Gracias por ver el video.